Ay, me ha picado algo... Me ha picado algo, tú, mira, aquí y aquí... Pero esa que se ha fumado... Tu palabra... Me parece... Es que es una canción... No he tocado, no he tocado... Hay un jabón y queso, ay... Hay un jabón y queso... Estela, tía, ¿qué es esto? Es mía... Es una copa, eso... Ah, ¿que estás grabando? Sí... Yo estoy preocupado, esto es porno...